A las 2 y a las 3 Muy bien Este es RC Corner, ha sido corner Mala que me vuelve, tío Dale, Pablo Toma, chicos Mira, mira, mira Anda Chicos, venga, otro No me decías, marca un gol Sí, ya lo ha apuntado aquí el juez El monolito cuando cuenta, Juan Pero hay que sacarlo del tapete Con aplauso ha metido un gol Se lo puedo, ya hablado de vosotros Venga, vosotros Pero, pero que nos está pasando con la bandera No, 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 no Me digo yo que lo grabamos con todos Muy bien, muy bien Ese, ¿cómo se llama el hueco? Ah, vale, ya lo entiendo, tú lo has querido hacer todo en uno, ¿no? Ah, eso es mi hardcore Es mi hardcore, tío, eso Hombre, ¿qué has hecho también, no? Lo he hecho, pero es lo único que he hecho Bueno, está bien, ¿no? La bandera, ¿cuánto cuenta? Cuenta nada más que el gol, ¿no? La bandera, ¿sí? La bandera, ¿cuánto cuenta? Eh, 70... ¡Guau! Bueno, venga, otro Eh, Adrián, venga Seré el tuyo, ¿no? Venga Vale Vale Eh, Adrián y Pablo Ha ido a los mácil, ¿no? Venga, nos toca Ha ido a los mácil, ¿verdad? Isabel A farmear juntos Mmm Me lo atrapa Ay, pero es que... No, no, es un pozo de pie, ¿no? Sí ivo Ootes Estas cagaladas, ¿eh? Sento attention Venga Pablo Dale, dale tranquilo Ahí Hombre, todo esto está bien Era gol, era gol Ese es el orgullo, eh Bueno, entonces Dos gols más cortos, eh Corto ya, ¿no?